¿Se puede saber qué te pasa? No estás viniendo a la asociación y al colegio tampoco, que me lo ha dicho tu mamá. Y enferma no pareces. Pero eso sí, hija, vaya carita que tienes. ¿Ha pasado algo en el colegio con tus papás? ¿Lola? Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paqui, yo no voy a ir más al instituto. ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me hagan abrir los libros y tirarme todo el día estudiando para que luego me digan, nada, tú eres gitana, al curso de peluquería. Que es lo que hacemos todas, Paqui. ¿Ha pasado algo en el colegio? Que no, Paqui, que es que hablar contigo te lo juro que es inútil nada más que saber... Que yo no me he empeñado contigo para que digas esa jarta de tonterías, ¿eh? ¿Qué pasa? Que odio ser mujer, Paqui, lo odio con todas mis fuerzas. Por ser mujer, solamente puedo tener hijos, tener marido, tener casa para fregar, tener que atender a los hijos todo el día cambiándole los dodotes... Paqui, no, esa es la vida de mi madre, yo esa vida no la quiero, Paqui. Yo mi vida quiero viajar, sacarme mi carrera, poder fumar, sin tener que esconderme. Paqui, no, esa es la vida de mi madre, yo esa vida no la quiero. Paqui, no, esa es la vida de mi madre. ¡Gracias!